Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a ver otro jueguecito de Shenether que siempre os digo, tengo sorteo en Twitter de todos los jueguecitos, ¿vale? De Playstation, de Xbox, por si queréis pasar por allí, seguidme y demás. Vamos a ver Garden Patrol, ¿vale? Otro jueguecito, como os he dicho, de Shenether, tiene crossbuy, va a estar en los 8 stack y lo único que tenemos que hacer es salvar. En esta ocasión tenemos que salvar nuestra cosecha, ¿vale? Te reviento. Y tenemos que ir reventando a estos animalitos, salvando, ¡oh, cuánta gente! Vale, tenemos que... ¿Veis? Tenemos que ir salvando plantas, cuando le den bocadito no va a haber mayor dificultad. Un platino de 3 a 5 minutos, lo voy a hacer directamente aquí con vosotros para que veáis la dificultad que tiene o que conlleva. Tenemos que matar una serie, un número de topos. Tenemos que evitar que nos coman la plantación. Esa me la va a comer. Vale, ya tenemos Core Fantastis. Seguimos. No vamos a tener problemas. Ahora luego nos iremos a... Nos iremos a... A PlayStation 5 y vamos a ver también si tiene cross-save, que eso es lo que no creo, ¿vale? Pero bueno, es cross-buy. Y al ser cross-buy, pues nos ahorramos un dinerito curioso. ¿Vale? Ya hemos completado el nivel 3. Ya hemos conseguido el nivel 20.000 de 20.000 puntos, más de 20.000 puntos. Es un juego bastante direccional. Mira, hola, ¿sale algún topo? Vale, ya estaría. Reviento. 7.000 puntos, 30.000, quizá aquí... ¿Cuál me falta? ¿Me faltaría morir probablemente? No lo sé. Vamos a ver qué trofeo me falta. Ah, completar el nivel 5. Vale, 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 vale. No podemos liarla. Vale, ya os digo. Ahora, en cuanto completemos este nivel 5, nos saltará... Creo que incluso no hay posibilidades ni de morir. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y ya estaría el platino. Ya os digo, 3 minutos exactos he tardado yo en conseguirlo. Así que, ya os digo, no tiene mayor dificultad. Otro jueguecito de Sheneder. Muchísimas gracias por confiarme y facilitarme un código. Vamos a ver la versión de PlayStation 5. Vale, pues lo dicho. No tiene cross 6, pero sí tiene cross buy. ¿Vale? Así que voy a pasarme este nivel para que no me putee, ¿vale? Y despido el vídeo como debe de despedirse. Se ha quedado ese bugueado, ese topo ahí arriba. Son juegos bastante interesantes para conseguir platinos fáciles y ricos. ¿Vale? Y bueno, pues lo dicho. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros. Y recordad que estamos en Twitter y tenemos un sorteito. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.